Hamsan cuenta con estilismo, peluquería y barbería, todo para la familia y ahora con el talento de Bernardo Chullo, veamos. En Hamsan encontrarás una atención de calidad, no solo por su personal altamente calificado, sino porque trabajan con productos de primera, profesionales del estilismo que cuidarán de tu cabello. Hamsan te espera para darte la mejor atención y técnicas en el cuidado de tu cabello. Además, cuenta con barbería para atender al hombre de hoy. En Hamsan nos encanta consentirte y es por ello que ahora en nuestro team contamos con el talento de Bernardo Chullo, uno de los mejores estilistas de la ciudad, para ofrecerte lo último en colorimetría. Definitivamente todo en un mismo lugar. Hamsan, centro de belleza integral. No olvides agendar tu cita. Yo soy Yacy Linares y esto es Publiciteando.